Bueno, pues ya casi ha llegado el día de mi participación en el taller de marketing digital, en el bloque 3 de estos programas de evolución digital organizados por Bilibre. Así que mañana voy a estar en Albacete y pasado en Guadalajara, hablando sobre cómo mejorar el posicionamiento en buscadores de vuestros sitios web. Vamos a ver, aprender a configurar y aprender a interpretar correctamente los indicadores de Google Search Console, ver cómo podemos utilizar esta herramienta potente para mejorar el posicionamiento de nuestra web y también vamos a revisar las bases de Google Analytics. Veremos también cuáles son los principales indicadores que no tenemos que perder de vista. Así que toda una jornada práctica de trabajo, traer los ordenadores bien cargados, venid vosotros también bien desayunados de casa y mañana os espero y pasado en Guadalajara, mañana en Albacete y pasado en Guadalajara para trabajar sobre ello. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!